Muere el famoso youtuber Too Mad a la corta edad de 23 años. Yo sé que no suelo hablar de temas de Estados Unidos, pero creo que este vale la pena y les va a interesar bastante. ¿Recuerdan en pandemia cuando había una fiebre con entrar a Zooms de otras personas como para invadirlos, verdad? Y muchos youtubers crearon mucho contenido gracioso haciendo esto. Bueno, pues uno de los mejores haciéndolo y de los más famosos fue Too Mad. Llegó a ser un video invadiendo Zooms que llegó a más de 16 millones de visitas y yo me acuerdo cuando lo vi y fue, o sea, no tiene pérdida ese video. ¿Quién es esto? Soy un chachamga de Wuhan, Tito, la universidad. Y para mí su muerte fue bastante chocante porque fue justamente ayer y fue por una sobredosis de ketamina, al parecer. O bueno, no estoy seguro si fue ketamina, pero las noticias dicen que definitivamente fue de una sobredosis y no hubo como algún tercero, o sea, no fue que alguien lo mató o lo mandó a matar. No me acuerdo esto porque estoy en ketamina todo el tiempo. Ahora mismo, también. Y la manera en la que lo encontraron muerto fue bastante peculiar porque fue a través de su Discord. Ya que en Discord tú puedes ver qué esa persona está haciendo, verdad? Si está jugando algún juego. Y aparecía como que él estaba jugando Overwatch por más de cinco días. Entonces parece que él falleció jugando Overwatch. Y bueno, las personas al ver su estado, que tenían como cinco días jugando Overwatch, pues lo reportaron a la policía, además de que habían personas preocupadas por su bienestar y así fue que lo encontraron. Pero ok, antes de que se sientan mal, verdad, por esta persona, porque realmente una sobredosis es bastante triste, debo de decirles en lo que él estaba metido en el último año y pico. Resulta que TooMath no era solamente loco frente a cámara, sino que era un bendito loco detrás de cámara también, ya que él acosaba menores. Aparte de esto, su uso de drogas era bastante aparente porque él vivía metido en Twitter, tuiteando cientos de tweets al día y también como que insultaba a muchos creadores de contenido y los difamaba. De hecho, llegó incluso a amenazar de muerte a un youtuber llamado James Key, verdad, con más de dos millones de suscriptores, por él tratar de ayudar a una menor a demandar a TooMath por lo que le había pasado, verdad. Entonces, como eso es un proceso muy caro y muy tedioso, James Key la estaba ayudando en ese proceso y TooMath, al parecer, no le gustó para nada esa idea. James Key, básicamente, en este tweet se está desahogando, diciendo, ah, por fin lo puedo decir, TooMath era un p***or y un p***o. En los últimos años intentó asesinarme varias veces por tratar de ayudar a la policía y a detectives en varios estados para investigar las cosas horribles que ha hecho. Él menciona que TooMath no solo quería matarse a él mismo, sino que él quería matar a varias personas en un accidente de tráfico, o sea, él quería como manejar drogado en la carretera para chocar y matar a varias personas en su camino, o sea, cosas realmente horribles. Y al James Key subir este tweet, como que abrió una caja de Pandora donde ahora muchas personas se están desahogando sobre lo que TooMath les había hecho en vida. Y una de ellas siendo esta creadora de contenido llamada Kiwi, que dice, ah, yo voy a entrar en la conversación también, TooMath y yo nos hicimos amigos, bla, 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 bla. Pero luego como que se empezó a poner raro y me empezó a mandar mensajes extraños. Y les voy a leer algunos de estos mensajes. Aquí se puede ver que viene de la cuenta oficial de él, ¿verdad? Él se pone de que es RapGod, pero si tú entras aparece que es TooMath. Y dice cosas como, voy a tomar tu virginidad, podemos follar o no, ah, esta perra, mátate. Le dice como que, ah, tú puedes volverte gorda por mí. O sea, como que estar en disco, en cámara, y tú comes y me dejas ver. Como que cosas muy extrañas, muy bizarras. O sea, y como claro, tú tienes que tener droga para hacer esto. ¿Tú entiendes? Y no solo sus tweets eran raros, sino que sus últimos videos y streams eran bastante raros también. Bien, si ustedes entran a su segundo canal llamado TooMath360, él se puede ver como que los thumbnails son este lobo solitario, ¿verdad? Que es como un meme. Es un meme sarcástico, como que, ah, es un lobo solitario. Pero es como raro. Los títulos son como súper random. Y como quiera consigue muchísimos views. Es increíble. Él tenía una fanaticada bastante fiel. Y entonces, por eso es que hay como muchas opiniones divididas acerca de él en el internet ahora mismo. Porque, por un lado, están las personas que ven todas las cosas horribles que él hizo y están felices de que le haya pasado lo que le pasó. O por lo menos están aliviados de que pasó eso, ya que nadie más va a resultar herido o afectado por las cosas que él hace. Pero, por otro lado, están las personas que lo extrañan y dicen que no es justo todo eso que están diciendo de él, ya que él fue muy entretenido, él los divirtió a todos por mucho tiempo, él era un genio de YouTube y hacía cosas... O sea, es que realmente él tenía una personalidad muy única y el contenido que hacía era muy único y le salía muy natural. Y yo puedo entender ambas partes, aunque yo estoy más del lado de la primera persona, ¿verdad? O sea, no es que estoy aliviado de que esté muerto, pero realmente me alivia el hecho de que ya nadie más va a estar afectado por su comportamiento y que él, por lo menos, ya está descansando, ¿entiendes? Porque esta sobredosis de drogas no viene porque él quiere, ¿verdad? Esto obviamente tenía problemas mentales, depresión, cosas así. Es muy triste ver que alguien que tenía tanto éxito en las redes baje en ese camino y se desplome en el piso. Sí es verdad que me encantaban sus videos y entiendo que él daba mucha risa y era de los mejores youtubers en ese tiempo, pero es una excusa todo lo que él hizo. Entonces, no sé, yo no soy full fan, pero tampoco soy full odioso. Yo estoy más como en el medio, en el lado como de que todo este caso es triste, ¿verdad? O sea, aquí no hay ningún ganador. O sea, es triste el hecho de que él haya tenido una sobredosis, pero también es triste el hecho de que él haya acosado a todas esas personas. También es triste el hecho de que ya no vamos a poder tener sus videos tan buenos que eran en un principio. Es triste el hecho de que la familia de él lo perdió y seguro lo vieron decaer poco a poco en el internet. O sea, tú podías ver como su salud mental iba decayendo poco a poco y eso no es algo fácil de ver haciendo familia de él. No sé qué tan cercano era con su familia, pero él era lo suficientemente famoso como para que su familia supiera quién era y supiera en qué estaba. Una persona incluso subió el último stream que hizo Tumac, que ahora mismo está unlisted, ¿verdad? Pero él consiguió el link y lo subió. Y él se puede ver bastante como decaído. O sea, incluso si tú te llevas solamente por lo que está dentro del stream. Es como una cosa muy rara. Obviamente son memes y eran parte de su personaje, pero era como que, ah, tú pensabas que solo era un personaje. No, no era solo un personaje, sino que él realmente estaba como un poco loco. Y bueno, yo solo quería hablar de ese tema porque me parece algo muy interesante. Yo sé que no es lo que suelo hablar, pero bueno, dime si te gustó o no. Suscríbete si quieres suscribirte a más cosas de esta. Pero sobre todo, cuida en su salud mental. No es un relajo. Si necesitan ayuda, por favor, hablen con las personas. No recurran a las drogas para curarse. Y recuerden que siempre hay una salida. Aguanta y vas a poder salir de ahí. Ah, y váyanse al diablo.